Estuvo un saludo de esos hijos, hay mucha gente que hace algo que está en esto y ellos son los que hacen que ellos sigan adelante, gracias a ellos que estamos todos acá y gracias Nasty por motivar para volver a tocar, gracias a los chicos que vinieron hoy Esto es Hasta el Final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!